e qué es lo que mi gente un saludo muy especial para todos mis seguidores en el canal en esta ocasión este caso tiene problemas que está como tiene problemas no se quiere quedar encendido y está fallando como si tuviera falla con la bujía vamos a venir aquí usé el escane y tengo esto nissan 2010 nissan central y tiene el código pi 0 171 aquí vamos cuando nos vamos aquí esto es un escane cada escane es diferente en este caso este canal tiene la función que tú puedes saber cuáles son los problemas que han tenido el vehículo aquí dice que el inter el tubo del inter es más flores nissan se necesita limpiarlo aquí vamos a chequear primero el inter buste a ver qué está pasando si tiene algún diqueo adelante la parte de adelante revisamos que esto no esté roto lo movemos y se ve que está bien no hay ninguna ruptura no está flojo aquí también está apretado aquí no está roto ni aquí tampoco vamos a quitar la tapa de aquí donde van a tapar el cobre es un tornillo de 10 milímetros andy está comiendo banana si alguien sabe que quiero una novia que una novia latina ok mire mi gente aquí encontramos el problema parece que alguien estuvo aquí y no le conecto esto no ven está desconectado entonces tú sale de la tapa de la válvula y está ligueando andy van esta de cárcel miple prender carro muchacho nosotros ahora lo que voy a hacer voy a poner el clic acá y voy a conducir el carro a bajar el código que tiene a ver si el problema se resuelve pero aparentemente ese buce mi gente ya fuimos a conducir el carro ya la luz de inge está apagada el problema de la manguera que estaba desconectada ya está conectada y si el problema se resuelve muchas gracias a mi gente por seguirme apoyando en el canal no olviden seguir con su apoyo y suscribirse al canal muchas gracias por todo y no en el próximo vídeo espero que le ayude mucho el vídeo que a los que activo la gente rd